Cambiamos de tema, volvemos a la realidad del Gran Buenos Aires y nuevamente a la realidad violenta y ahora un ex soldado del ejército fue detenido después de amenazar, de agredir y de mostrar sus armas a su pareja. Actuó rápidamente la policía para detenerlo, fue en el barrio Ardoi, en San Fernando. Un ex soldado del ejército fue detenido tras agredir a su esposa y amenazarla con armas. El episodio ocurrió durante el fin de semana dentro de una casa del barrio Ardoi, en el partido de San Fernando. El hecho tomó trascendencia a partir de un llamado al 911, en donde un vecino relató que se escuchaban gritos desde el interior de la vivienda, ubicada en la planta alta del pasaje San Nicolás 5525. Al llegar los efectivos de la policía, constataron que desde adentro se escuchaban los gritos de un hombre y de una mujer, y que esta última, además, pedía que alguien la ayudara. De inmediato, le dieron intervención a la fiscal Viviana Santella, quien ordenó un allanamiento de urgencia. Al ingresar a la casa, los efectivos tuvieron que resguardar a Anabel Arias, de 47 años, que en ese mismo momento era agredida a golpes por Jorge Esquivel, de 38 años. El hombre fue identificado como un ex soldado del ejército y ex personal de seguridad, y tenía en su poder una escopeta y una pistola, ambas calibres 22. La víctima presentaba lesiones actuales y anteriores al episodio, y según contó, Esquivel la había golpeado y amenazado con las armas, porque ella quería ponerle fin a la relación. El agresor, en tanto, luego de ser reducido, quedó imputado por el delito de deportación ilegal de armas de fuego, lesiones y amenazas calificadas, y continúa detenido en la comisaría cuarta de Virreyes. Ahora vamos a Tigre, la Escuela Especial 506, es la comunidad educativa la que se tuvo que movilizar, preocupados por el anuncio de recortes de puestos de la educación de docentes. Durante la marcha les dijeron que eso no iba a ocurrir, pero ahora esperan una confirmación oficial. Es una situación de incertidumbre, en realidad, y lo que yo digo desde el jueves, que recibí la noticia por parte de la inspectora, en donde el Tribunal Central de Educación Especial, que maneja las plantas funcionales, nos orienta a que tenemos ocho excedentes de cargos docentes, o sea, por fuera de la planta, y que tendríamos que repensar el trabajo. Nosotros lo que hacemos en esta incertidumbre es generar certezas con acciones claras, sencillas, concretas, con firmeza y con serenidad para defender nuestra escuela, la escuela pública, la escuela 506, y todas las escuelas de la provincia. Espero que sea todo como dijeron, y que siga la escuela, todas las escuelas, porque los chicos necesitan todos de una escuela así tan especial. ¿Qué significa para ustedes traer, bueno, en tu caso, traer a tu nieto a este lugar? Y todo, porque mi hija es la mamá, y estábamos muy angustiados, es la escuela, es todo para los chicos. Certidumbre, emoción, hubo un llamado, pero bueno, están esperando la notificación, digamos, real, para tener la seguridad de que acá no va a haber quita de cargo. Claro, sí. Lo que ahora tenemos es que durante la acción que fue convocada por la escuela, por las docentes de la escuela, junto a la comunidad, los sindicatos docentes, llamó la inspectora diciendo que no se iban a cerrar estos cargos. Esto está pasando en toda la provincia de Buenos Aires, donde llegan las indicaciones del gobierno, desde La Plata, de que se cierran cargos en distintas escuelas. Esto que está pasando en 506 de Tigre, también se replica en escuelas especiales de San Fernando. Es llamativo que un gobierno que está desde hace tres años y que debería conocer la normativa de la provincia de Buenos Aires, de repente se equivoque tantas veces indicando el cierre de cargos en la provincia de Buenos Aires. Apoyando a la escuela pública también, a la escuela 506, por supuesto, para que no sea este recorte de horas y de profesores. ¿Qué significa para la comunidad, digamos, un recorte en la cantidad de profesores de esta escuela y de tantas otras especiales? No solamente para esta escuela. En esta escuela específicamente, porque es una escuela de sensoriales, tanto de sordos como ciegos, la cantidad de docentes a cargo y la especificidad de cada uno de los docentes es especial para esta escuela.